Una carambola entre al menos siete unidades se ha reportado esta tarde sobre la carretera Villahermosa a Cárdenas a la altura de la ranchería González. Se recomienda circular con precaución por la zona. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento.